Vamos a hablar de algo terrible. Comenzamos con el desarrollo, por supuesto, de la información. Una masacre en donde terminó muriendo un niño de cuatro años. Sí, justamente esta información es la que le vamos a ofrecer con imágenes. Una información poco afable. Y la persona que usted está viendo allí justamente en pantalla es la persona de los detalles que tenemos que ofrecerle. Prístenme atención de esta masacre. ¿Desde dónde ocurrió Brasil? Así es. Al menos cuatro niños murieron este miércoles. Otros tres resultaron heridos. En este ataque, bien les decíamos, y adelantábamos en una guardería en una ciudad en el sur de Brasil. Allí un hombre invadió la guardería, al parecer, con un arma blanca. Sí, esta guardería, esto fue Encantiño, Bonpastor, y presuntamente se cree que era un hacha. Atacó a los menores y después se entregó a las autoridades. Este ataque se produce diez días después de que otro tuviera lugar en el Colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora e hirió a otras cuatro personas. Esta es la información. Entonces, un hombre que mató al menos cuatro chicos en esta guardería. Un brutal ataque. Una noticia que, por supuesto, continúa en desarrollo, pero mucha conmoción alrededor de lo sucedido.